Esclarecieron el asesinato de Flor Eleonora, la mujer que presuntamente fue asesinada por su expareja sentimental de nombre Ángel, en el municipio de Amozoc. Aquí le informamos que la víctima fue hallada sin vida dentro de un vehículo en las calles 9 Norte y 2 Poniente. Las investigaciones arrojan que la pareja sostuvo una discusión donde el hombre le habría disparado. El agresor fue capturado y al momento quedó a disposición de la unidad de flagrancia por el delito de feminicidio.